Y para acabar una propuesta cultural para este fin de semana, Traveling Art es la exposición que nos ofrece la Catedral Metro Valencia Bellas Artes. Bajo tierra en el vestíbulo de la estación de Metro de Colón, artistas profesionales ofrecen su visión del ferrocarril en un clip. 80 artistas de 22 países reúnen sus trabajos en tamaño postal, muchos de ellos son profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Metro, tren o tranvía, transporte público como único requisito y lema de inspiración. Y dos meses después, el resultado es una exposición, Traveling Art, en el lugar más adecuado, la entrada de la estación de Metro de Colón en Valencia. Traveling Art es una iniciativa de la Cátedra Metro Valencia de Bellas Artes, protagonizada por artistas, muchos de ellos docentes que a través de la fotografía han interpretado su visión del ferrocarril. De alguna forma, ese viaje Traveling Art, que es este proyecto, pues habla de esa inquietud constante de la creatividad del viaje, teniendo en cuenta un medio de transporte que no tienes que llevar, conducir, sino que son los que te llevan, te transportan. Con ese proyecto de transporte público donde la creatividad se dispara a través de la ventana, a través del paisaje, a través de alguna manera de ese pensamiento interno que te hace un poco soñar. Y han soñado un total de 80 participantes que nos ofrecen las fotos desde 22 países diferentes. Hemos hecho un proyecto donde tiene que dar un poco la postal, ese tamaño 10x15, con este Passepartout, donde hemos hecho un político colectivo entre todos y de alguna forma hace que podamos ver su nombre, su procedencia, su relación y cómo es posible que en cosas tan parecidas como ha sido el leitmotiv para todo, el mundo del transporte, el viaje y además en tren o en tranvía o en el metro, pues haya dado lugar a cosas tan diferentes. Puedes ver esas postales hasta el 30 de octubre. Después está previsto que viajen a Beirut por iniciativa de la presidenta de la Asociación Olimpia Fine Arts. Es todo por nuestra parte y esta es nuestra propuesta cultural para este fin de semana. No os lo perdáis. Nos volvemos a encontrar aquí en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Disfrutad el fin de semana. Adiós.